Y este punto del norte, es la única manera. ¿Entre cuál? ¿El sur? Este es el sur, este es el trópico de Capricornio y este es el trópico de Cáceres. ¿Bien? Cuando el trópico de Capricornio se alinea con la perpendicular, está diciendo, bueno, este es el sorticio de verano. Cuando el trópico de Cáceres se alicia, es el sorticio de invierno. Cuando está en el intervalo, es decir, lo que se alinea en el ecuador se llama equinoccios. Los dos equinoccios. Es así de simple. ¿Cuáles son las antípodas de Ana Huerta? Este, Asia, el centro de Asia, Tíbex por ahí, ¿por qué? Sí, ¿sabes? Tíbex, China. Entonces, este, ese esquema te dice que es muy diferente ubicar una cultura donde puedes observar esos fenómenos que es un poco al norte o al sur. Y eso cambia las cosas, hay que tenerlo en cuenta para entender a Ana Huerta. Siguiente, por favor. Sí, la ubicación geográfica entonces propició el desarrollo de ciencias cosmológicas. Y esta es la causa realmente de que encontremos un lenguaje tan perfeccionado en Mesoamérica para ubicar un cuerpo en tiempo y espacio. No solo en tiempo, también en espacio. Dentro de un marco de referencias cósmico. De hecho, más que cósmico porque por lo menos en el tiempo va mucho más allá de la duración del universo. Entonces, ¿por qué los anahuacas necesitaban hacer eso? Porque de otro modo no hubieran podido explicar la dinámica del cielo. Les voy a exponer por qué. Fíjense que el solsticio y el equinoccio que son visibles de todas partes de la Tierra ocurren en días fijos, ¿sí o no? A ver, ¿cuándo ocurren los equinoccios? El 21 de marzo y el 21 de qué? De septiembre. Y los solsticios, más o menos, por promediar, ¿no? El 21 de junio, 6. Y el 21 de diciembre. Es decir, hacen una cruz perfecta. Equidistas, 91 de junio. Y fracción, obviamente. ¿Bien? En una astronomía demarcada por solsticio y equinoccio, todos los años tienen la misma estructura. ¿Ya ven por dónde voy? Todos los años tienen la misma estructura. Entonces es normal que nuestros años, que son herencias de esa astronomía, o sea, vienen de Europa, el primer día del año siguiente se llama igual que el primer día de este año. Primero de enero. Y el segundo se va a llamar igual que el segundo día de este año. Y así sucede. Y no se nos ocurre que puede ser diferente. En cambio, en una astronomía tropical, el fenómeno de los pasos cenitales, por ejemplo, del sol, es de lo más extraño, difícil de comprender. Les pongo un ejemplo. En México, donde estamos, en Tenochtitlán, el sol pasa por el cenit el 17 de mayo. Y después vuelve a pasar el 26 de julio. Pero si te vas a la zona urmeca, donde se creó el calendario, el sol pasa por el cenit el 13 de mayo. ¿Un vuelve a pasar cuándo? ¿Cuándo es la diferencia? Del 30 al 31 de julio. ¿Ok? Y si te vas un poco al sur, el sol se va a estar pasando cada vez antes y después. Si llegas al mero ecuador, ¿cuándo pasa el sol por el cenit? El 21 de marzo y el 21 de septiembre. Es decir, estamos hablando de una curva. ¿Bien? Así que, según la latitud, hasta llegar al trópico de cáncer, se va estrechando el ciclo de pasos. En el mero trópico, pasa un solo día en el solsticio. Trópico de cáncer, solsticio de verano. ¿Bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que para entender la astronomía tropical, no te queda más remedio que entrarle al reto de las asimetrías. Si le preguntas a un vecino de Minatitlán, ¿cuándo pasan los pasos? Él te va a decir cada 80 días. En cambio, un vecino de Tenochtitlán hubiera dicho, no, no, no es cada 80 días, es cada 72, 73 días. ¿Por qué la diferencia? Y si te vas a uno en Chachihuita, este dice, no, pasan el mismo día. Eso obligó a los mesoamericanos a hacer curvas y a resolver las curvas. Y entendieron que hay una profunda asimetría dentro de la astronomía porque la Tierra no está en el centro. Así de sencillo. Las cosas cambian con respecto a la Tierra. Porque la Tierra también se está moviendo a medida que todo se mueve, sí. ¿Eso, por ejemplo, tendría que una relación porque en el Viejo Mundo son 12 constelaciones y acá son 13? Sí, tiene una relación total. De hecho, en el Viejo Mundo empezaron siendo 13 constelaciones y siguen siendo 13 constelaciones desde el punto de vista físico. Pues la constelación de Ófigo, Ófigo sigue estando en el horizonte. Físicamente sigue estando junto a las demás. Lo que pasa es que desde el punto de vista astrológico no se cuenta. puesto que los pueblos del Viejo Mundo prefirieron reducir la astronomía y por lo tanto la calendárica a números pares. A números que podían oponer, triangular, cuadrangular, etc. ¿Ves? prefirieron dividir el año en 4 en lugar de dividirlo por un número primo como el 13 que no me sirve para nada más a menos que vaya a un ciclo superior. ¿Ves? Si yo tengo 52 años a nivel de un año por supuesto puedo dividirlo en 4 13 años. Pero si me quedo en el año como unidad el 13 no me funciona muy bien. Entonces todo depende de la índole del calendario. Al tener un calendario que manejaba asimetrías los mesoamericanos mantuvieron ese 13 que está clavado del paleolítico en la división de las estrellas de la eclíptica. ¿Alguna cuestión? Sí. En el libro tú hablas de incluso en este aspecto de los símbolos y decías que el 13 se había convertido en un símbolo que habían eliminado cuestiones... Sí, es lo mismo que los... Sí, que los puertos. Sí. Por ejemplo, el 13 primero representaba el cielo y ya. Ok. ¿Por qué escogieron el 13? No me preguntes ahora. Eso es un tema muy aparte y de hecho a mi juicio todavía no tienen respuesta. Pero bien, representaba el cielo. Con el tiempo el 13 empezó a resultar incómodo. Sugieron sistemas de explicación de la mecánica celeste que necesitaban de números pares no de un número primo. ¿Impar? No. Y mucho menos primo. Porque un número primo significa que yo tengo que hacer un ciclo superior para poderlo resolver. Nunca se resuelve un ciclo inferior. ¿Ven? Entonces, en esa dinámica el 13 empezó a agarrar fama de malo. Y se convirtió en el símbolo de lo negado, lo esotérico, lo secreto. Pero no obstante, se mantiene en números claves. Por ejemplo, Jesús tenía el número 13. Es evidente, no escogió 12 discípulos, escogió 12. para hacer el 13. Y así lo vamos a encontrar en muchas situaciones clave. Por ejemplo, la cábala te dice claramente la constelación que está en el centro de toda esta élite. Está en el número 7 y es el 13. ¿Ok? Y por eso es que cuando Dios creó el mundo, sigue diciendo la cábala, lo hizo en forma de una flor de 13 pétalos. Y así sucesivamente. Es decir, sí conocían. Lo que pasa es que a nivel popular, a nivel de astrología de esquina y eso, pues no es práctico. Todavía hoy, los astrólogos no saben usar el 13. Simplemente no tienen idea. Les dice, oh, si está ahí, míralo, míralo, estoy mirando con mi propio saber. No, 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 no. No, vamos a repartirlo porque así es más cómodo para nosotros. Pues mira, ¿alguna cuestión? ¿Sí? Entonces, ese sagrado 13 se conecta directamente con la tradición. 13 es sagrado en un marco cultural. No es que sea cosmogónicamente sagrado. ¿Vis? En un marco cultural. Yo pienso que escogieron el 13 porque hay 13 metraciones femeninas en un año. Entonces, eso le sonaba a ver. Pero si fuéramos conejo o algún otro tipo de animal, sería probablemente otro número de metraciones. Entonces, es sagrado. ¿Sí? ¿No tendría que ver con la cuenta de los 52 años? Obviamente. Te estoy diciendo que el número primo se mantuvo si pasas a un ciclo superior que en este caso sí tiene que ser un número par. ¿Y qué iba a...? Este, en el mismo, la misma situación sucede, parece que con Ophi. Sí. La serpiente, ¿verdad? Sí, sí. Ophi, 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 se llama en hebreo Teli, que quiere decir el dragón. La serpiente del dragón es la serpiente del Edén. Es la que comunica el bien y el mal, la que tiene conocimiento iniciático, pero al mismo tiempo se califica de mala. Aquí les puse un ejemplo de, no solo en Anáhuac, también en la zona andina. Esto es Nazca y esto es de Tiahuanaco. Van a encontrar un desarrollo espléndido de las matemáticas y seguramente asociado al calendario, aunque el calendario de allá está mucho menos estudiado. Quiero decirles que en la zona andina prácticamente todavía no se aplica el concepto de paso cenital. Están tratando de entender aquel calendario a través de conceptos como sortizo, equinoccio y demás, conceptos planos, simétricos, que no dan la talla. La siguiente, por favor. ¿Hay escritura desarrollada en los Andes? Hay escritura desarrollada, no está descifrada, hay varias escrituras. De hecho, hay incluso sistemas que surgieron en la colonia como herencia de la escritura anterior, pero se ha dedicado muy poca atención. Hasta donde se, solo se encontró un código desplegado en la zona andina y no se sabe dónde está. Ok, en Anáhuac también lo mismo, van a ver, esta es la estela más larga registrada por los mayas, ustedes saben que tiene una cuenta calendárica dos trillones de veces superior a la duración del universo, entonces esto da el marco temporal y por otro lado, la siguiente lámina, por favor. El marco temporal no hubiera servido de mucho si no hubiera tenido un marco espacial y ese marco es el que le llamamos simbolismo cosmogónico. ¿Quién me dice que es una cosmogonía? Ya nos lo dijo Mauricio. ¿Qué es la cosmogonía? Una explicación del cosmos. La cosmogonía se compone de dos elementos. Ya dice que uno es semántico o sustantivo y el otro es sintáctico o formal. ¿Cuál es el elemento semántico? ¿El elemento que tiene sentido? El simbólico. Los mitos. ¿Y el elemento sintáctico u organizativo? La estructura del cosmos. Por ejemplo, cuando decimos en Anáhuatl que el universo tiene en el plano horizontal cuatro rumbos y en el plano vertical tres niveles con nueve y trece, etcétera, estamos dándole una estructura al cosmos. Eso no es un mito, eso es simplemente una organización estructural. Puede dibujar. En cambio, cuando decimos que el cosmos bajó los niveles para llevarse unos huesos, ya es un mito. Al involucrar esos dos elementos estamos hablando de un lenguaje. La comoría es un lenguaje, es una explicación, es un lenguaje además muy formal, específicamente así, no puede ser de otra manera. Por eso también, cuando estudias te das cuenta de cuando un mito es inventado o moderno o manipulado y cuando es original. Me encontré, por ejemplo, una explicación que nos dio un compañero, bueno, más bien la leyó, esta explicación sobre un un individuo que se dice heredero de los pieles rojas que sabe muchas cosas. Estaba leyendo unos dibujos rupestres como si fueran extraterrestres y no sé cuántas cosas. Obviamente, eso se lo llevó en un librito de esquina. El dibujo en realidad tenía un mapa del cielo pero no vio, no supo interpretar las estrellas ni mucho menos. Tú te das cuenta en el acto cuando la gente está inventando. Pero para darte cuenta tienes que estudiar, tienes que estudiar el simbolismo como uno. Si te dicen, por ejemplo, no, la rueda era de 23 engranes. Hombre, mándalos esto. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Era de 20. Ok, hay suficientes pruebas de que era de 20 y no tiene sentido discutir ese asunto. Ahora, explícame el 23. Sácame una cita de una fuente, dame una razón matemática, pero no porque te lo dijo el abuelo. Por ejemplo, hay una persona en este momento que tiene un grupo de tradición aquí en México que habla de un ciclo de nueve bloques de 52 años. Eso es inventado. Él dice que se lo dijeron de su abuelo. Mentira. Está usando en vano el nombre de su abuelo. Se lo acaba de inventar. Puesto que las fuentes dicen claramente de cuánto era ese ciclo y no era de nueve por 52. Era de siete por 52. Por razones calendáricas muy fuertes. Bien. Entonces, una de las cosas que deben hacer al estudiar las raíces es escarbar. Si te dicen, no, el abuelo me dijo esto, ponlo en remojo. Ponlo en remojo. Vamos a rastrear al abuelo hasta la época de los cronistas. Y si es posible, un poco antes a la época de los códices. Si no se sostiene, entonces la vuelvo en el método. ¿Ven? Cualquiera inventa algo aquí. La siguiente, por favor. Fíjense que este diagrama viene de Ecuador, ¿eh? Y es la base del simbolismo cosmogónico mesoamericano. Es decir, viene desde Ecuador. Desde Ecuador se distribuyó hacia el norte y hacia el sur. ¿Es la conferencia que dio Toño? Sí, la imagen no es de Toño, pero Toño nos habló de eso, de la cultura valdiviana. Les pongo esta imagen para que comparen piezas de México y de Tawantizuy y van a ver que en realidad son culturas hermanas muy similares que tienen una fuente de símbolos en la zona de Ecuador. De símbolos. Pero tengan en cuenta también que toda esta zona es casi intransitable, es difícil, por lo tanto también hay diferencias. Estuvieron aisladas. Uno de los símbolos que más se repite y que desde hace 6.000 años aparece por primera vez en Ecuador es esta X dentro de un recuadro. No me voy a detener en el hecho de que en realidad no es una X sino una suástica. ¿Ok? Vamos a quedarnos con la X. Pero ven que tiene esta misma proporción aproximadamente. Sí.